Respetuoso saludo. Debo en primer lugar agradecer al embajador de Colombia en China, nuestro gran amigo Luis Diego Monsalve Hoyos, por realizar la conexión entre las dos regiones. Para Antioquia es de vital importancia generar lazos y establecer relaciones de valor que puedan perdurar y que permitan intercambiar experiencias y conocimientos con otras culturas, además de aprender sobre sus prácticas y poder compartir nuestros saberes. Antioquia es en muchas esferas el departamento, la provincia líder en Colombia, como lo es Fujian para la China. Hoy tengo el enorme privilegio de ser gobernador de esta región por segunda vez y mi empeño está en cuidar y proteger la vida, cerrar brechas de inequidad y generar oportunidades con la unidad como manera de ser y de hacer. Es bajo ese precepto de unidad que acudimos felices a esta ceremonia en la que comenzamos formalmente una relación de amistad que debe dar paso a un proceso de reconocimiento mutuo, con la expectativa de formalizar en el presente año un hermanamiento entre la provincia de Fujian y el departamento de Antioquia. Un hermanamiento que debe traducirse en beneficios mutuos derivados del trabajo conjunto y la cooperación en por lo menos cinco frentes específicos. El primero de ellos, la promoción de comercio e inversión, en donde esperamos impulsar la atracción de empresas chinas a territorio antioqueño para invertir en proyectos, especialmente de infraestructura, transporte y energías renovables no convencionales. En Antioquia nos tomamos en serio el cambio climático y la crisis ambiental, por eso declaramos hace un año el estado de emergencia climática y avanzamos en un ambicioso programa de reforestación, conservación, control de residuos y turismo de naturaleza que representa un gran potencial y un singular atractivo para los visitantes y potenciales inversionistas. En el segundo aspecto, buscamos fortalecer la vocación agrícola del departamento a través del desarrollo del distrito agroalimentario a gran escala del Bajo Cauca, con posibilidad de inversión de inversión de empresas chinas. En tercer lugar, queremos impulsar la apertura de China como un mercado para los cafés especiales que se producen en Antioquia. En cuarto término, esperamos fortalecer la cooperación antiepidémica, compartir las experiencias de prevención y control de la epidemia y las alternativas para la recuperación socioeconómica. Y el quinto aspecto tiene que ver con un intercambio educativo, que incluya un plan de becas para estimular el intercambio tanto de estudiantes como de docentes. La hermandad de las dos regiones deberá ser una expresión de respeto mutuo y de aprendizaje continuo que nos ayude a valorar lo mejor de cada cultura. Para nosotros es esencial el contacto a escala humana y sobre los lazos culturales que nos ayuden a mantener estrechos vínculos de solidaridad y apoyo mutuo en búsqueda del bienestar para la población de nuestro departamento que llevamos en el corazón. Desde aquí les extiendo un saludo respetuoso pero caluroso y mi invitación sincera para que trabajemos unidos en este propósito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.